¡Ahhh! ¡GALO TODOS LOSOBOS! Tengo que ponerse el ogro de llegar a los 18.000 puntos. Bueno. ¿Y qué logro más? Ostres, parece que era... no gato. ¡Apunten a mi blanco! ¡Así se hace! ¡Arranca, weona! ¡Jajaja! ¡Ven que tienes contra mí! ¡Ahhh! ¡Lanzando humo! Lanzando humo Lanzando humo Lanzando humo La espura anda casi ahí ¿Qué onda esa reina como locus es más rápida? Estoy bien De espectro mejor de tiro, ¿cómo es eso? Es que yo estoy viendo la cámara del Seba Firulay y va súper rápido Parece araña Se deriva en medio de la playa Ah, bueno, que lo sape, ¿ah? Oye, no te doy cuenta ENEMIGO LOCALIZADO No hay nada ¡Lanzando humo! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Ya va para la playa Se pierde en los más delos Cuánto a la ganada número 5? ¡Por la Cog! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Están de vivo localizados! ¡Se voy a matar con una sierrita! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Claro que sí! ¡No! ¡No! ¡Pero que sí! ¡Pero que se podría respanear! ¡Pero que por aquí voy! ¡Pero que es maldad! 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 ¡Aaah! Oye, Snalga vi tu emblema en el Black Ops 2, está bueno! ¡Está bueno! ¡Esta guata se pierde por el mismo! ¡Vivo! ¡Así se llama, buen emblema! ¿De alguien voy a echar el agua? Alguien que va a la playa ¡Vivo! ¡Aaah! ¡Vivo! 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 Se venga solito, disparando a todos los flotistas Se dispara a todos los flotistas ¿Esto es que te la pudiste con dos o no? Obvio Uuuu, está potente Jajajaja Ahí, ahí, ehhh Sergio, cuidado Tengo que explicar qué sucederá si los locos ganan esta guerra. Seguro que no. ¡Vuelve ahí y acabalos! ¡Amerga el arma! Voy a triunfar con el Pirulite. ¿Qué es el Mr.Iker? Tengo que grabar todo. ¡Gigote! ¡El gigote! ¡Humo fuera! ¡Mierda! ¡Mierda! Se pusieron a camper en ese lado No tienen que ir al camper ¿Verdad? ¡Sniper! ¡Pura madre! ¡Mierda! 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 ¡Wow! ¡Eso no sonó bien! ¡Uy! ¡Me acorralé! ¡No tengo salida de acá! ¡Ah sí! ¡Hay escapatoria! ¡Bien! ¡Ya hay! ¡Uno hay! ¡Uno hay! ¡No! ¡Para no! ¡Para no! ¡Ah! ¡No tienes justicia risa! ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Uy! ¡Delante! ¡Eso madre! Sus compañeros Gears no han vuelto en vano ¡Nos han dado esperanza! ¡Ahhh! ¡Espera nomás a que me pongas, we! ¡Ya! ¡Ya vas a ver! ¡Oh! ¡No son el equipo pero no el mismo! ¡No! 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 Si no es bueno, no tienes que matar a nadie. Pasarte el fuego sin matar a nadie. Estoy agilado. Me gusta la pura cagar, no hay que matar. No se diga que ganamos. No, no, no. No, no, no. Nadie va a venir a sacar, chica. Depende de ti, sin piel. No, 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 no.